Ponte la gamba Ponte la gamba Ponte la gamba Ponte la gamba Tres, tres, dos, dos, uno Papi, 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 dámelo Ponte la gamba Pela suda que me digan que lo hago bacano Me ponen a frustrar para el puto africano Como pam, 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 pam Como Bam 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 Chiqui Bam 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 Haciendo Racky Flipas para poder flotar Kedrick Lamar Stay in the Trike Dime 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 Cómo Se Hace Claro que el puto Moja domina la comarca Lo mio es marca, como Versace My friend, everybody knows my motherfucking name Check it check it check check it check in the play Making rap everyday Making rap everyday Breaking rap de police Vienes pa matarme, otra viene el mar Yo sabe tengo y trato el arte en el parque Punto y aparte, lo pongo en un parte En el colegio, yo mato a los necios Yo tengo to el arte, sabe los mato Otro planeta pa amarte No para amarte, sino porque tengo un par de cositas Contarte, estresa pro trap Te digo verdad, Moja he venido a escucharte Montamos el... Montamos la fiesta Soul con el flow que te da esta No se contrarresta Puta, sumas, consumas la fiesta Montamos la fiesta Dime que cojones coja la base y luego la contrarresta No le resta, no la sumas Mejor que luego la sumas Porque el puto Moja te confesa, Moja que se sumas Me sube hasta el puto cielo Claro que rapeando tanto flow de caramelo El terciopelo, pero claro que lo hago que lo flipas Flipalo my nego Es rap, es rap Es afrotrap, es un ritmo musical Me da igual la originalidad Es música, para poder escuchar Wow, lo meto por hobby En el rap, mueve el hobby Obby, mueve el body Yo te meto libre y móvil Sabes que lo hace Me paga la factura y la estructura Que se confuma en fibra y móvil Pero que vienen de horas La mierda suelto de cora Y no de coral Del fondo del mar Vengo otra vez El pollo de corral El que corto Yo los aborto yo más Oh, oh, oh No me bajan la moral Tiempo Tres, dos, uno Pasamoja